¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Vamos a tener un bebé? ¡Ay, qué orgullo! ¡Estoy tan feliz! Este... Bueno, tengo un poco de malas noticias. No estoy segura si es nuestro bebé. No lo puedo creer. Voy a tener que ponerme loco como en la película Drive. ¡Por Dios! ¡Por favor, cálmate! Ni puedo pensar qué decirte. Es el bebé del cantante ese, ¿no? Podemos vivir juntos. Soy el hombre más hermoso del club.